Este mensaje se titula El escenario del fin de los tiempos está listo, fue predicado el día 24 de enero del año 2021 por el hermano Deva Govender. Estimados santos, los saludo a todos ustedes en el precioso nombre del Señor Jesucristo, aquellos que están aquí localmente y alrededor del mundo. Yo oro para que el Señor nos guíe y nos dirija esta mañana. Inclinemos nuestros rostros para orar. Padre Celestial, Señor, estamos tan agradecidos esta mañana, precioso Señor, que tú eres el Dios que vigilas sobre las vidas de tus hijos, de tu pueblo. Tú eres el mismo Dios que ha cuidado y ha visto a tu pueblo, lo ha cuidado a través del tiempo. Y tus manos de misericordia siempre han estado sobre sus vidas. Yo oro por cada hijo que se ha reunido alrededor del mundo, y aquellos aquí localmente. Tú has visto, Señor, cómo muchos de ellos han pasado por situaciones de pruebas. Muchos de ellos se encuentran en camas de aflicción, y yo te pido, Señor, que tú los cubras bajo esa sangre del Cordero. También oramos por aquellos que han sido afectados por el virus. Y conocemos y sabemos que tú tienes el poder para liberar a cada hijo. Bendice a tu pueblo, pues, Señor, ahora, donde quiera que ellos se encuentren. Y dales fuerzas para este día. También oramos por tu preciosa palabra. Que tú unjas estos labios de barro, que algo pueda ser dicho. Que pueda ser beneficioso para todos tus hijos. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Se pueden sentar esta mañana? Le damos gracias una vez más al Señor. Porque tenemos este grande privilegio de ministrar la palabra de Dios. No tuvimos ningún video que subimos al Internet la semana pasada debido a que hubo un funeral. Pero le damos gracias al Señor porque Él nos ha dado la fortaleza. Y apreciamos todos esos mensajes de condolencias que han enviado. Y durante este tiempo le pedimos al Señor que Él los bendiga a cada uno de ustedes. Ahora, esta mañana tenemos un mensaje, el cual hemos titulado. El escenario del tiempo final está listo. El escenario del tiempo final o del final de los tiempos está listo. La semana pasada hablamos de un mensaje que lo titulamos Hablado del sacudimiento de todas las cosas. Y nos damos cuenta que en este momento todo el mundo está en una situación muy crítica. Alrededor de todo el mundo. Y hoy vamos a hablar de todos esos eventos que han sucedido, que pasaron esta semana. Pero aún podemos ver en las noticias en este momento Esas grandes protestas que están llevándose a cabo Allá en Rusia. Y parece que ahora el mundo ha sido traído a una situación Donde ellos sienten y creen que pueden hacer lo que ellos quieran hacer. Pero sabemos que Dios tiene control de todas las cosas. Los hombres tienen un plan, pero el plan de Dios es el que va a permanecer. Sabemos que la palabra de Dios nunca ha fallado. Y por eso le damos la honra y la gloria a Él esta mañana. Entonces, ahora que vamos a entrar en este tema Nos damos cuenta que ha habido varios eventos que sucedieron en los Estados Unidos de América Y nos damos cuenta que estamos viviendo en ese periodo de tiempo Donde Dios ha ungido a su iglesia Por lo que ya hemos predicado aquí acerca de esa águila volando. Y estamos agradecidos hermanos Que durante este periodo de tiempo No importa que cosas han sucedido sobre la tierra Dios tiene a su Espíritu Santo Que viene e influencia a su iglesia Así como una águila viene e influencia a aquellos aguiluchos jóvenes que ella tiene Sabemos que una de las características del águila Es que tiene ojos penetrantes Una vista muy buena que puede ver cosas a la distancia No le tiene miedo tampoco a la tormenta Ni a las corrientes de viento O a cualquier cosa que esté sucediendo debajo Ella vuela por entre las nubes y permanece ahí volando Y estamos agradecidos por todos esos hijos de Dios Que estamos viviendo durante este tiempo Porque sabemos que su iglesia está siendo influenciada por ese espíritu de águila Sabemos que Dios envió un mensajero hace 40, 50 años atrás Ya casi 60 Y sabemos que Él fue esa voz que despertó a esta generación de este tiempo Pero también sabemos que Dios se ha movido en el tiempo Para que nosotros podamos ver esta iglesia Y sabemos que la iglesia de Dios ha sido ungida por este espíritu del águila volando Entonces si vemos los eventos que han sucedido En los Estados Unidos de América Sabemos lo que sucedió el miércoles Ellos tuvieron esa inauguración Del presidente número 46 Allá en los Estados Unidos de América Y tenemos que darnos cuenta que este es un cambio muy grande En el mundo político Este es un cambio muy grande De tal magnitud que no se había visto Yo voy a decir desde los años 60 Cuando los Estados Unidos de América Cuando los Estados Unidos de América tuvieron su primer presidente católico Y es importante hermanos De que nosotros veamos Algunas de estas cosas que han sucedido En estos cuantos días Que ya pasaron Ahora aquí yo tengo una declaración Voy a decir unas palabras que dijo el hermano William Marion Branham Él dijo esto en 1962 Él dijo esto en 1962 Él dijo allí hay una cortina de hierro También hay una cortina de bambú Y hay una cortina púrpura O morada Dijo hermanos Usted no le tema a ninguna de ellas Pero esté vigilando A lo que hace esa cortina púrpura Ahora él no estaba diciendo Que nosotros como iglesia Debíamos de temerle A esa cortina púrpura Pero si nos dijo Que vigilemos Lo que ella hace Ella dijo Ella se ha establecido Ahora aquí en este trono El día de hoy Él se refería al año 1962 Él dijo Lo ha hecho en este país Se ha establecido en este país Acuérdese Así como Acab tenía Jezabel detrás de él La Biblia llama La iglesia católica Jezabel La prostituta Dice Y Acab No era un hombre malo Ahora yo no estoy diciendo Que el señor Kennedy No es un buen hombre Yo no conozco nada Cerca de él Yo no sé nada Cerca de él Él es un hombre Eso es lo único Que yo sé Continúa el hermano Branham Diciendo Él es el presidente Y yo creo que Él va a ser Un buen presidente Y no es él Es ese sistema Que está detrás de él Esperen hasta que ella Se introduzca Allí en el gabinete Esto es algo De lo que nosotros Debemos de Esperar que suceda El hermano Branham Dijo Esperen hasta que Ella Esa iglesia católica Se introduzca En el gabinete Y en cualquier lado En donde ella Pueda meterse Y es Miren y vean Lo que va a suceder Miren lo que le ha hecho A otras naciones Miren lo que Esa iglesia Siempre ha hecho Y esta fue Una declaración Del hermano Branham Y vemos que Cuando él estaba Viendo esta situación Política de su tiempo El hermano Branham Él dijo Esperen y vean Hasta que ella Este metida Allí en el gabinete Y todos hemos visto Esa inauguración Que se llevó a cabo Pero si solo Nos paramos Un poquito Nos ponemos a ver Desde un punto Atrás Un poco Y si vemos Todos los detalles Ahora yo no les voy A dar todos los detalles Pero si voy a poner Un par de gráficas Podemos ver Como este Es el gabinete Más católico Que los Estados Unidos De América Hayan tenido Y sabemos Que allí Dicen Apocalipsis 13 La palabra de Dios Ahí nos habla De esa nación Cordero Dice que estaba Hablando Como dragón Ahora ese No solamente Es un hombre O una mujer En particular A lo cual Se refiere Eso se está Refiriendo A esa Influencia Satánica A ese Espíritu Satánico Que ahora Se ha Transformado O ha Avanzado En esta Nación Ahora sabemos Que esta No es Una Situación Permanente Sabemos Que los Estados Unidos Van a Tener Una Limpieza En el Hogar Pero Entre Tanto Que eso Sucede Ahí va A ver Cosas Que van A suceder Y tenemos Que estar Vigilando Sobre Esta Situación Ahora Sabemos Que los Estados Unidos De América Tienen Este Nuevo Presidente Biden Y así Como dijo El hermano Branham Kennedy No era Un mal Hombre Cuando Él lo Vio A él Pero Él dijo Pero Está Ese Espíritu Detrás De Él Ahora Aquí Hay Una Fotografía De Esa Inauguración Que Se Llevó A Cabo Y Yo solo Quiero Que Ustedes Miren A Esta Biblia Sobre La Cual Él Está Poniendo Su Mano Es Ese Gran Libro Poderoso Probablemente Ellos Pusieron Ahí Usaron Una Biblia Católica Quizá Quizá Tenga Muchas Cosas En Ella Que No Se En Nuestras Biblias Porque Ellos Creen En Muchas Otras Tradiciones Hay Hay un Mensaje Del cual El hermano Branham Predicó Él lo tituló Desde aquel tiempo Fue en el año 1960 Él les dijo Bueno Aquí Yo no voy a tener Mucho tiempo Para decirles En el año 1933 Esta es una Nación De la Mujer Es el Número 13 Ahí aparece En el capítulo 13 De Apocalipsis 13 Estrellas 13 Franjas 13 Todo Todo Es una Mujer Y recuerden Así dice El Señor Habrá una Mujer Que va a Gobernar En el Tiempo Del Fin Antes del Tiempo Del Fin Perdón Ella va a ser Presidente O vicepresidente O será la Iglesia Católica A manera De mujer Y yo la Vi Una Gran Mujer La Nación Se Inclinaba Hacia Ella Habrá Una Al Final Del Tiempo Así Así dice El Señor Escríbanlo Y dense Cuenta O gente Joven Vean Si eso Sucede Si esto No sucede Entonces Yo fui Un falso Profeta Y sabemos Hermanos Que esta Fotografía Que se le Enseñó Al hermano Branham La Interpretación No se le Dio Al hermano Branham Por eso Él dijo Puede ser Que ella Era Presidente Vicepresidente O la Iglesia Católica Ahora Ya estamos Viviendo Muchos Años En el Futuro Desde que Esa Profecía Fue Dada Y sabemos A través De las Escrituras En el Libro Apocalipsis 13 Y a Partir Del Versículo 11 En Adelante Sabíamos Que este Espíritu Satánico Iba A Evolucionar En Esta Nación Cordero Y Ella Iba A Perder Su Fundamento Cristiano Su Mirada Cristiana Y Ahora Ese Espíritu Satánico Iba A Comenzar A Influenciar No Solamente Al Presidente O Al Vicepresidente Pero Cada Una De Esas Agencias Que Se En En Un Para Ser Usadas En Su Plan Diabólico Allí La Biblia Nos Dice En El Libro De Tesalonicenses Que Estas Son Las Obras De Satanás Las Maquinaciones Y Eso Va A Causar Que Ese Plan Se Cumpla Y Ya Lo Hemos Dicho Antes Los Hombres Y Satanás Ellos Tienen Sus Planes Pero Yo Tengo Que Decirles El Que Se Va A Cumplir Es El Plan De Dios El Que Va A Tomar Efecto Es Ese Plan De Dios Ahora Aquí Tenemos Las Palabras Del Papa Francisco Tan Pronto Como Como Esta Inauguración Se Llevó A Cabo El Escribió Este Mensaje El Escribió Este Mensaje Al Presidente Biden Dice Dice Durante un Tiempo Cuando esta Gran Crisis Grave Que están Enfrentando Nuestras Familias Humanas Eso Está Haciendo Un Llamado Para Que Haga Respuestas Unidas Y Enfocadas En Lo Mismo El Papa Escribió Yo oro Para que tus Decisiones Sean Guiadas Por Un Sentir Urgente De Construir Una Sociedad Marcada Por La Justicia Auténtica Y Libertad Dice Yo me pregunto Si realmente La Iglesia Católica Sabe Algo Al Respecto En Cuanto A La Justicia Y La Libertad Auténtica Dice Todos Juntos Dijo El Papa Unidos Con Un Respeto Infalible Por Los Derechos Y La Dignidad De Cada Persona Especialmente Los Pobres Un Respeto Por Los Vulnerables Y Aquellos Que No Tienen Voz Y Continúa Diciendo El Papa Yo Le Pido A Dios Quien Es La Fuente De Toda Sabiduría Y Toda Verdad Que Guíe Tus Esfuerzos Para Que Animes Más El Entendimiento La Reconciliación Y La Paz Dentro De Los Estados Unidos Y También Lo Haga Entre Las Naciones Del Mundo Para Que Podamos Avanzar En Orden Hacia Un Bien Común Universal Hermanos Esta Nación Cordero Nunca Había Estado Interesada En Dominar Al Mundo Pero Ahora Que Aquí Se Ha Sentado Un Presidente Católico Sobre Esta Nación Ellos Están Listos Para Usarlo Para Cualquier Propósito Que Ellos Tengan Ustedes Tienen Que Recordar Algo Este Plan Católico No Solamente Fue Creado El Día De Ayer O El Día De Hoy Hermanos El Mundo Y Las Naciones Unidas Y Otras Entidades Ya Desde Hace Mucho Tiempo Ellos Han Tenido Un Plan Y Lo Han Estado Tratando De Llevar A Cabo Poco A Poco Ahora Yo Tengo Que Usar Mis Palabras Sabiamente Porque Ya En El Pasado Ellos Han Marcado Ciertas Predicaciones Pero Por La Gracia De Dios Ellos Nunca Los Han Quitado Los Videos Ahora Yo Voy A Por La Gracia De Dios Yo Espero Que Este Video Pueda Llegar A Quien Tenga Que Escucharlo Y Voy A Tratar De Ser Lo Más Preciso Posible Y Voy A Usar Mis Palabras Sabiamente Ahora Ya Sabemos Hermanos Que El Mundo Tiene Un Plan Para Crear Un Desorden Y De Ese Desorden Ellos Van A Traer Orden Y Ellos Quieren Reiniciar Al Mundo Para Que Su Plan Se Cumpla Y Yo Casi Estoy Seguro Que Muchos De Ustedes Donde Quiera Que Ustedes Vivan Han Visto Todo Ese Desorden Que Ha Sucedido Lo Que Ha Causado Este Virus Y Toda Esta Crisis Económica Que Ha Sucedido Ahora No Hay Duda Alguna Que Dentro De Toda Esa Estructura De Desorden A Ellos Tienen Un Plan Para Traer Orden Y Ellos Se Quieren Llevar Toda La Gloria Por ello Y Ahora Que Este Nuevo Año Ha Comenzado El Mundo El Foro Del Mundo Económico Van Van Tratar De Reiniciar O Reajustar La Economía Del Mundo Sabemos Sabemos Que Todo Esto Está Llevando A Un Punto En El Tiempo Donde El Papa Va A Firmar Un Tratado De Paz Y va A Hacer Un Pacto Económico Con Muchas Naciones Ahora Todo Esto Que Está Sucediendo Ahora Solamente Es El Prefacio Algo Que Sucede Antes De Que Venga La Última Escena Esto Es Un Prefacio De Las Cosas Que Van A Suceder Allá En Aquel Tiempo Entonces Este Desorden Orden El Reinicio Todo Esto Es El Plan Que Tiene El Mundo Vimos El Miércoles A Kamala Harris Como Fue Que Ella Tomó Ese Juramento Y Ahora Ella Ya Se Ha Convertido En La Vice Presidenta Ahora Sabemos Que El Presidente O El Vice Presidente O Cualquier Otra Persona Del Gabinete No Solamente Eso Es Lo Que Satanás Va A Usar Las Obras De Satanás Tienen Muchas Maneras O Avenidas Ahora Nosotros Estamos Viendo Esto Desde Un Punto De Vista Así Como Dios Le Mostró A Alemano Branham Y De Lo Que Nos Dice También Apocalipsis 13 Como Todo Eso Está Relacionado Con La Nación Cordero La Biblia Nos Dice Que Esa Nación Cordero En Sus Últimos Momentos Del Tiempo Ella Va A Hablar Como Un Dragón Eso Nos Da Entender Que Ella Tiene El Mismo Pensamiento Y Actitud Que Ese Gran Dragón Que Es Satanás Ahora Sabemos Que Muchas Personas Cuando Estuvieron Allí En Esta Inauguración Y Vieron Allí A Esa Mujer Ellos Les Encantó El Color Púrpura Pero Eso Sabemos Que Es Un Símbolo Para Nosotros Porque En El Año 2001 En El Mes De Septiembre Hubo Algo Que Sucedió Allí En El Once Día En El Noveno Mes Eso Fue Un Número Simbólico De 911 Eso Fue Algo Que Vino Para Despertar A Los Estados Unidos De América Ahora Muchas Personas Van A Ver Todas Estas Cosas Y Ni Cuenta Se Van A Dar Ahora No Solamente Estamos Juntando Pequeños Detalles Aquí Y Allá Para Que Nos Podamos Formar Una Fotografía En Nuestras Mentes Pero Todo Esto Realmente Nos Está Dando Una Señal De Qué Tiempo Estamos Viviendo Hermanos Y Hermanas La Iglesia Católica En El Año 2015 Ellos Ya Habían Puesto Sus Ojos Sobre Este Hombre Cuando El Papa Vino A Los Estados Unidos En El Año 2015 Como Ya Lo He Mencionado En Otros Mensajes Este Hombre Fue El Que Llevo Al Papa A Cualquier Lugar Donde Él Quería Ir Ve Él Usted Lo Puede Ver Ahí Parece Que Está Siguiendo Al Grupo Lo Único Que Él Necesita En Esta Foto Es La Misma Vestimenta De La Iglesia Católica Y Nos Damos Cuenta Hermanos Que En El Año 2015 El Papa Se Encontró Ojo A Ojo Con Biden Allí En La Casa Blanca Ahora Él En Aquel Tiempo Era Vice Presidente Pero Ya En Ese Momento Tenían Una Relación Que Había Sido Establecida Miren Miren Esa Sonrisa Y Miren A Ese Saludo De Manos Esto Sucedió Hace Cinco O Seis Años Atrás Imagínese Lo Que Ha Sucedido Desde Ese Tiempo Y Finalmente Ellos Han Logrado Meter A Su Hombre Ahí Y Juntamente Con Todo Esto Podemos Ver A La Corte Suprema Ellos Tienen Nueve Miembros Ahí En Esa Corte Suprema Y Siete De Ellos Son Católicos Ahora Que Hay Unas Fotografías Más Recientes Si Usted Quiere Buscarlas Ahora Siete De Ellos En Esta Mayoría Eso Nos Dice Que Son La Mayoría Yo Por Eso Lo Dije Este Es El Gabinete Más Católico Que Ha Habido En La Historia De Estados Unidos Ahora Este Hombre Aquí En Esta Foto El Cual Oró Durante Esa Inauguración Usted Puede Regresar Y Escucharlo A Su Oración Él Proviene De Una Escuela Más Una De Las Escuelas Más Prominentes De La Iglesia Católica Usted Puede Empezar A Darse Cuenta Cómo Ellos Han Organizado Todo Esto Ahora Hermanos Yo Ni Siquiera Quiero Mencionar El Nombre De Esta Persona Aquí Pero Ustedes Saben Que A Ella Le Llaman Lady Yo Quiero Me Imagino Quizás Por Qué Y Ella Es Católica Y El Pensar Que Los Estados Unidos Todo Su Gabinete Todos Esos Grandes Puestos Esos Hombres Con Rangos Muy Altos Que Ellos Iban A Escoger Una Persona Como Esta Para Que Cantara El Himno Nacional Ahora Yo No Tengo Nada En Contra De Ella La Gracia De Dios Aún Está Disponible Para Cada Individuo Pero Solamente Quiero Mostrarles Esto Para Que Ustedes Vean Que Este Gabinete Y Toda Esta Inauguración Fue Totalmente Una Inauguración Católica Ahora Ya Sin duda Alguna Estamos Entrando A ese Tiempo Donde Ese Gran Escenario Ha Sido Puesto Ahora Antes De Que Entremos A Las Escrituras Me Gustaría Leer Un Artículo Que Publicó Un Periódico Dice Aquí Joe Biden Fue Establecido Como Presidente O Fue Jurado Como Presidente Él se Convirtió En El Presidente Número 46 De Los Estados Unidos De América Por La Virtud Que Nos Fue Dada Él Ahora Se Ha Convertido En El Hombre Más Poderoso Con Con Toda La Influencia Católica 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 El Es El Hombre Más Poderoso Con Toda La Influencia Católica Detrás De Él O Con Todo El Apoyo De La Iglesia Católica En Todo El Mundo Sin duda Alguna Él es La Cabeza Católica Más Poderosa Del Estado Desde Que Tuvimos A Napoleón Bonaparte Hermanos Si Recordamos Lo Que Napoleón Hizo Él Fue El Que Hizo Que Cesara Ese Lado Político De La Iglesia Católica Y Como Vemos El Mundo Lo Está Llamando A Él Uno De Los Presidentes Más Poderosos Católicos Que Hayan Existido Desde El Tiempo De Lampoleón Eso Nos Hace Saber A Nos Otros Hermanos Que Esa Herida De Esa Bestia Esa Herida En la Cabeza De La Bestia Ya Ha sido Sanada Esa Herida Ya Ha sido Completamente Sanada Y Ellos Están Listos Pensando Que Pueden Usar A La Nación Cordero Para Cualquier Propósito Que Ellos Tengan Tampoco Ahora Como Ya He Dicho Antes Esto Va A Ser Algo Temporal Porque Dios Va A Venir A Limpiar La Casa Porque Abraham Lincoln Cuando Él Habló Él Dijo Que Si Ellos Supieran Y Lo Mismo Dijo Washington Y Otros Presidentes Si Ellos Realmente Supieran Cuál Era El Propósito Que Tiene La Iglesia Católica Para Los Estados Unidos De América Ellos Pensarían Distinto A Lo Que Estaba Sucediendo Entonces Ahora Nos Damos Cuenta Que La Iglesia Católica Tiene Una Voz Muy Grande Y Vamos A Ver Cómo Eso Se Desenvuelve En Estos Días Que Se Aproximan Más Adelante Entonces Vamos A Primera De Reyes Versículo 21 A Primera De Reyes 21 1 Dice Pasadas Estas Cosas Que Naboth De Jezreel Tenía Allí Una Viña Junto Al Palacio De Acap Rey De Samaria Ya Sabemos Todas Esas Historias Y Esos Episodios Que Se Llevaron A Cabo En La Vida De Elías Y También El Rey Har Oh Perdón El Rey Acap Y Sabemos Que El Rey Acap Sabemos Que Acap Fue Un Rey De Israel Pero Él Simplemente Era La Máscara La Careta Él Simplemente Era El Rostro Del Reino En Aquel Tiempo Porque Había Un Poder Que Estaba Reinando Detrás De Él Y Sabemos Cómo Ese Profeta Elías Tuvo Que Lidiar Con Ese Poder De Jezabel Muchas Veces Sabemos Que La Historia Continúa Hasta Que Llegamos Al Tiempo Cuando Hubo Una Sequía Y Luego Elías Mató A Esos Profetas Y Luego Jezabel Estaba Persiguiendo A Elías Hubo Un Período De Tiempo En Las Últimas Horas Cuando Ese Periodo En La Vida De Elías Iba A Llegar A Un Cierre A Un Completamiento Y Podemos Ver Como Acab Quien Era El Rey De Israel Todo El Reino Era Suyo El Pudo Haber Tenido Las Mejores Viñas Pudo Haber Plantado Ahí Junto A Su Palacio Junto A Su Castillo Reino Y Que Fue Lo Que El Hizo El Comenzó A Mirar No Muy Lejos De Donde Él Estaba A La Viña De Un Pequeño Israel Este Hombre Tenía Una Pequeña Viña Y Que Fue Lo Que Pasó Cuando Él Miró Esa Viña Acab Deseó Tenerla Y Él Fue Y Habló Con Este Hombre La Biblia Dice Que Él Fue Y Le Habló Y Habló A Habló A A Habló Habló A Habló A Habló A Habló 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 A Habló A Habló Nabot Diciendo Dame Tu Viña Para Un Huerto De Legumbres Porque Está Cercana A Mi Casa Y Yo Te Daré Por Ella Otra Viña Mejor Que Esta O Si Mejor Te Pareciere Te Pagaré Su Valor En Dinero Ahora Acab Tenía Todo El Dinero Del Mundo Y Por Alguna Razón U Otra Su Deseo No Habló Sido Satisfecho Lo Que Él Quería Era Tener La Viña De Este Hombre Versículo 3 Y Nabot Respondió Acap Guárdeme Jehová De Que Yo Te De A Ti La Heredad De Mis Padres Ve Este Hombre Fue Sabio Él Sabía Él Tenía La Visión Y Entendía Lo Que Estaba Pasando En Esa Casa Blanca De Aquel Tiempo Perdón En El Castillo De Acap Y Él Tenía Una Visión Él No Quería Que Esa Heredad Que Había Sido Dada A Él Que Se Perdiera Él Quería Mantenerla Intacta Él No Quería Que Esa Heredad Fuera Tomada O Le Fuera Entregada A Un Rey En La Cual Su Casa Había Sido Infestada De Todo Tipo De Maldad De Esa Maldad Que Había Que Provenía De Jezabel Y Él Dijo Guárdeme Jehová Podríamos Tomar Esas Dos Palabras Y Expandir Bastante En Eso Pero Yo Creo Que Es Suficiente Si Yo Digo Que Este Hombre Era Un Seguidor De Elías Este Hombre Sabía Lo Que Acab Y Jezabel Estaban Haciendo Y Él No Quería Para Nada Que Su Herencia Se Fuera A Esa Casa Ese Castillo Y Él Usó La Palabra De Dios Y Él Dijo Guárdeme Jehová Ahora Ya sea Que El Señor Le haya dado Un sueño Una visión O algo Pero Él Estuvo Firme Y Dijo No Que El Señor Me Guarde Yo No Te La Voy A Entregar Guárdeme Jehová De Que Yo Te De A Ti La Heredad De Mis Padres Hermanos Y Hermanas Estamos Viviendo En Este Tiempo Y Hemos Llegado Un Punto Donde Esta Gran Nación De Este Mundo Esta Nación Cristiana Ella Ha Diluido Cada Ley En Esos Primeros Horas De Ese Primer Día De Ese Presidente De Los Estados Unidos De América Mire Todas Las Cosas Que Fueron Hechas Ley Y La Palabra De Dios Nos Dice Que Cuando El Hombre Traspasa O Pisotea Esas Leyes Morales Las Cuales Ellos Han Hecho A Ley La Siguiente Cosa Que Sucede No Solamente Para Los Estados Unidos De América Pero Para Cualquier Nación Que Haga Esto Así Como Le Pasó Israel El Juicio Viene A La Puerta El Juicio Viene Y Toca La Puerta Por Eso Dicho Que Esta Nación Yo No Se Cuántos Meses O Quizás Un Par De Años Le Quede Pero Esto Va A Ser Una Situación Temporal Porque Dios No Puede Tener Un Hombre Que Sea La Cabeza El Cual Es Católico Con Todos Es Grupo De Miembros Del Gabinete También Católicos Él No Puede Permitir Que Eso Suceda Para Que Ese Hombre Guía Esta Nación De Una Manera Justa Él No Lo Va A Hacer La Biblia Dice Dice Que La Justicia Exalta Una Nación Entonces Que Fue Lo Que Pasó Con Nabot Él Dijo El Señor Me Habló Y No Te Puedo Entregar La Herencia Y Yo Sé Que Hay Hijos De Dios Alrededor Del Mundo También Hay En Los Estados Unidos Ellos En Sus Corazones Se Han Parado Y Han Dicho Porque Han Escuchado El Mensaje Ellos Han Escuchado La Verdad Están Caminando En La Verdad De Dios Para Este Tiempo Y Ellos No Pueden Dar Cabida A Cada Espíritu Que Viene Sobre La Faz De La Tierra Y Yo Cuando Leí De Este Hombre Yo Me Di Cuenta De Que Ese Hombre Representaba Lo Que Es Santo Aún En Este Tiempo Aquí La Biblia Nos Dice Que Él No Estaba Preparado Para Entregar La Herencia De Sus Padres Y Nosotros Tampoco Debemos De Dar Esa Herencia Lo Que Se Nos Ha Entregado A Nosotros Esa Fe De Nuestros Padres Y Lo Que Se Nos Ha Sido Dado En Este Último Tiempo Esa Fotografía Que Se Nos Ha Mostrado Entonces Aquí Naboth Dijo Que Él No Estaba Listo O No Estaba Preparado Para Entregar Esa Herencia Versículo 4 Y Vino Acab A su Casa Triste Y Enojado Por La Palabra Que Naboth De Jezreel Le Había Respondido Ve Eso Fue Una Lanza Que Traspasó Aunque Fue Algo Pequeño Pero Esas Fueron Unas Palabras Penetrantes Diciendo Versículo 4 Le Había Respondido Diciendo No Te Daré La Heredad De Mis Padres Esta Fue Una Palabra Que Le Habló Al Corazón De Acab Porque Él Ya Había Vendido A Israel Al Espíritu De Israel Se Lo Había Vendido A Jezabel Y Se Acostó En Su Cama Y Volvió Su Rostro Y No Comió En Inglés Dice Que No Comió Pan Y Luego Aquí En El Versículo 5 Miren Cómo Cambia La Fotografía Ahora Acab No Importa Quién Él Fue A Él Le Afectaron Esas Palabras Que Le Dijo Nabot Pero Aquí Vino Esa Influencia De Jezabel Y Ahora Tenemos Que Darnos Cuenta Esto No Solamente Se Está Refiriendo A Una Persona En Particular Ahora Aquí En Este Tiempo Se Encuentra Un Espíritu Que Está Prevaleciendo Por Encima De Todo Y Tiene Muchas Maneras De Atacar Para Que Ellos Puedan Realizar Su Trabajo Su Trabajo Sucio Versículo 5 Vino a Él Su Mujer Jezabel Y Le Dijo ¿Por Acaso Ustedes No Pueden Ver Cómo Ese Espíritu Se Está Preparando Para Empezar A Actuar En Los Siguientes Días Ni Siquiera El Primer Día Ya Había Terminado Y Podemos Ver Lo Que Él Instituyó Las Cosas Que Él Instituyó Allá En Los Estados Unidos También Podemos Ver Lo Que Está Sucediendo Esta Mañana Allá En Rusia Lo Que Está Sucediendo En Irak Y Sin duda Alguna Yo Sé Que En Muchos Otros Lugares Cosas Van A Pasar Esta Es La Manera En Que La Historia Siempre Se Cumple Sabemos De 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 Ese Libro De Tesalonicenses Dice Que El Espíritu De Dios Será Quitado Del Mundo Ahora Eso No Se Refiere Que Será Quitado De La Iglesia Del Dios Vivo Y Cuando Él Mueve Su Mano Cuando Él La Mueve De La Sociedad Cuando La Mueve De Ahí De Ese Mundo Político La Mueve Del Mundo Económico Y Del Mundo Militar Entonces Allí Vamos A Comenzar A Ver Cómo Pasan Tantas Cosas Y Van A Suceder De Una Noche De Un Día Para Otra Una De Las Más Grandes Protestas Que Residencia Y Así Dice La Palabra De Dios Lo Que Dijo Pablo Que Sucederían Cosas Antes De La Venida De Jesús Él Dijo Y Habrá Una Rebelión Abierta Primeramente Sabemos Que Esa Rebelión Abierta Esa Rebelión En Contra De Dios Ya Ha Estado Sucediendo Eso Hace Que La Humanidad No Tenga Esperanza No Les Da No Les Muestra Ninguna Fotografía A Ellos Ellos Se Quedan Sin Nada Sobre Que Construir Y Ellos Se Vuelven Descontentos Personas Que Nada Las Satisface Todas Las Cosas De Las Que Ellos No Están Satisfechas La Única Manera Que Ellos Tienen Para Expresar Su Frustración Es El Levantarse Y Protestar Y Nosotros Debemos De Darle Gracias A Dios Hermanos Que La Palabra De Dios Dice Que Si Nosotros Mantenemos Nuestra Mente En El Señor Entonces Dios Nos Va A Dar Una Paz Perfecta No 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 Importa Que Cosas Vengan A Nuestro Camino Nosotros Podemos Mantener Esta Paz Lo Cual Va A Va A Hacer Que Nuestras Mentes Sean Guardadas Y Va A Guardar Nuestros Corazones También Vino A Él Su Mujer Jezabel Y Le Dijo ¿Por qué Está Tan Decaído Tu Espíritu Y No Comes Pan Versículo 6 Versículo 6 Él Respondió Porque Hablé Con La Voz De Jezreel Y Le Dije Que Me Diera Su Viña Por Dinero O Que Si Más Quería Le Daría Otra Viña Por Ella Y Él Respondió Yo No Te Daré Mi Viña Hermanos La Iglesia Del Dios Vivo Aquellos Creyentes Del Dios Vivo Aquellos Que Creen Realmente En Dios Ellos No Pueden Comprometerse No Pueden Comprometer Ni Aunque Sea Un Poco Esa Viña Esa Herencia O La Verdad Esa Fotografía Revelada Que Dios Nos Ha Dado Ellos No Pueden Cambiar Esa Viña Por Otras Viñas Porque Lo Que Dios Nos Ha Dado Es Lo Mejor Dios Le Ha Dado A Su Iglesia La Fotografía Más Clara Que Hay En Este Tiempo Él Nos Ha Dado Un Cuerpo Muerto Fresco Para Este Tiempo Y Todo Eso No Solamente Fue Dado Allá En La Primera Vigilia Durante El Tiempo Del Hermano Branham Ni Tampoco Fue Durante El Tiempo Del Hermano Jackson Su Ministerio O Durante La Segunda Vigilia Y Si No Estamos Haciendo A Un Lado Esas Vigilias O Tampoco Estamos Haciendo A Un Lado Esas Etapas Nosotros Las Llamamos Vigilias Por Lo Que Nos Dice La Biblia Pero Ya Estamos Viviendo En La Tercera Vigilia Y Hay Una Continuación De Todo Ese Resurgimiento Del Florecer De Esa Viña Que Dios Tiene Ese Cuerpo Muerto Ese Pan Fresco Para Este Tiempo Y Nosotros A Través De Esa Unción Del Águila Estamos Viendo A Través De Sus Ojos A Nosotros Podemos Ver Que Está Tomando Lugar Dentro De Todos Esos Gabinetes De Los Estados Unidos De América Por Es Que Si Usted Va Y Regresa Pone El Video Una Vez Más De Cada Cosa Que Sucedió En Esa Inauguración Usted Puede Darse Cuenta Cómo Satanás Ha Venido E Invadido Ha Causado Una Invasión Y Una Erosión De Muchas Cosas Y Ya Se Ha Llegado El Tiempo Donde A Él Se Le Ha Permitido Venir Levantarse Y Hacer Que Esta Nación Se Levante Conforme A Sus Propósitos Y Él Pueda Sanar Esa Herida De Esa Iglesia Católica Porque Se Le Ha Dado Poco Tiempo Versículo 7 Y su Mujer Jezabel Le Dijo ¿Eres ¿Eres Ahora Rey Sobre Israel Hermano Mire Esas Palabras Penetrantes Que Ella Le Dijo Miren Lo Que Ese Espíritu Le Dijo A Cap ¿Eres Tú Ahora Rey Sobre Israel ¿Eres Tú El Que Gobierna Israel Levántate Y Come Come Pan Y Alégrate Que Tu Corazón Se Alegre Yo Te Daré La Viña De Nabot De Jezrel Y Si Eso No Es Lo Que Ha Comenzado A Suceder De Las Cosas Que Hemos Visto En El Mundo Político Quizás No Hayamos Notado Y Si Lo Hemos Notado Quizás No Lo Podamos Decir Aquí Porque Usted Sabe Como Toda Esa Tecnología Grande Y Todos Esos Medios De Comunicación Ellos Están Censurando Cualquier Cosa Que Se Está Diciendo Que No Les Parece Pero Ya Nos Damos Cuenta Que Este Espíritu Ya Está En El Mundo Y Cualquier Cosa Que Esos Grandes Políticos Necesiten Llevar a cabo Y lo que ellos quieran que Que se cumpla Cualquier Cosa Que Las Naciones Unidas Necesiten O Que El Papado Necesite Todos Ellos Ya Están Trabajando Juntamente Dice Levántate Come Alégrate Al Que Se Alegre Tu Corazón Yo Te Daré La Viña De Nabote Jezrel Ve Acap Trato El Le Ofreció Todo Pero Aquí Vino Este Espíritu Que Estaba Este Espíritu Estaba Detrás De Ese Reinado De Acap Y Yo Puedo Decir Es Lo Mismo Hoy Con Ese Gabinete Y Si Ellos Están A Cargo De Muchas Naciones Del Mundo Los Estados Unidos De América Y Ya Podemos Ver Como La Escritura Se Va A Cumplir Más Adelante ¿Y qué fue lo que ella hizo? Ella escribió cartas A nombre de Acap Acap No fue el que escribió esas cartas Fue La reina Jezabel Pero dice que ella las escribió a nombre de Acap O en nombre de Acap Lo que vimos que sucedió en esas primeras horas de inauguración Las cosas que fueron firmadas o autorizadas después Y todos esos cambios Y todas esas legislaciones Que fueron aprobadas o pasadas No hay duda alguna de que aunque ellas fueron firmadas por un hombre Pero nos damos cuenta de que detrás de todo esto hay algo más Dice entonces ella escribió cartas en nombre de Acap y las selló con su anillo Y las envió a los ancianos Y a los principales que moraban en la ciudad de Conabot Hermanos y hermanas yo voy a decir esto La historia se está cumpliendo una vez más Durante nuestro tiempo Tenemos que darnos cuenta de algo Bastante serio Los siguientes días van a ser una subida Bastante difícil Va a ser algo difícil para los hijos de Dios Pero no debemos de tener miedo Porque Dios ya ha estado mucho tiempo de nuestro lado Y ya hemos leído en el libro de Isaías capítulo 3 Y no tenemos tiempo para ir allá en esta mañana Pero la Biblia dice Háblale a los justos Cuando todas estas cosas estén sucediendo Él dice que estará bien con ellos Él dijo Yo estaré con ellos Allí en Isaías 3 Versículo 10 Dice Decida al justo que le irá bien Porque comerá de los frutos de sus manos Y no importa hermanos Si esa oscuridad está prevaleciendo Sobre el mundo Pero la Biblia nos dice Que habría luz en Gosén Dios va a usar este tiempo Para que todo esto llegue a un clímax Ahí Dios va a mostrar su poderío Qué tan grande es Él Él se lo va a mostrar a la nación de Israel Se lo va a mostrar al mundo Les va a hacer saber que Él aún es Dios Y aquí tenemos varias fotografías Hay muchas más Y no quiero entrar en detalle en cada una de ellas Entonces acá tenemos el presidente Y acá tenemos a otro hombre Que quizás ustedes reconozcan Cuando él entró Tomó posesión Del puesto que se le dio Y se le permitió Estar allí Él se volteó Y él apuntó Hacia su Su esposo O la persona Su amante Y usted Quizás Vio esa fotografía Y cuando yo la vi Yo pensé Eso es exactamente Lo que la palabra de Dios dice Dice que ellos han Transgredido Mis ordenanzas Han transgredido Mis ordenanzas Morales Ahora yo no conozco El resto de las vidas De ellos Pero si tenemos que creer Que ya estamos viviendo Exactamente en esa hora del tiempo Donde Dios va a traerles Un golpe de muerte Él va a traer un golpe de muerte A muchas de estas cosas Que han sido profetizadas En su palabra Y ahora estamos viendo Cómo se ha establecido En los Estados Unidos De América Este gran Gabinete Prominentemente Católico Y tenemos que darnos cuenta Que todas estas cosas Ya habían sido Profetizadas En su palabra La fotografía La fotografía nos muestra Que Joe Biden Aquí dice Sería el primer presidente Católico Desde John F. Kennedy Y si hubo un periodo De tiempo ahí Donde no hubo Ninguno de ellos Católico Pero ahora Ya él se ha convertido En ese segundo Presidente católico Y él es el más prominente Porque ya Como vimos anteriormente Desde el año 2015 Ellos tenían Le habían echado El ojo a él Y lo que yo dije Tiempo atrás Él hizo que Tocaran ese himno De la iglesia católica Y sabemos que Él proviene De esa línea Jesuita Ahora yo no tengo Nada más que decirles Acerca de eso Ustedes Entiendan Y tengo que decirles En estos Próximos días Vamos a ver Que más cosas Van a ser Aprobadas Establecidas Miren a estos Miren a estos hombres John Kerry John Kerry Quizás él no aprendió Su lección Cuando él estaba Aprendiendo A montar bicicleta Y yo creo que Él se Fracturó Se rompió Su A su Tobillo Y si La gracia También está Ahí para él Pero él Tiene que entender Aún Acap Dice que Cuando él Escuchó Estas palabras Él se arrepintió Y dice que La Biblia Dice que Él comenzó A caminar Cuidadosamente Y eso es lo que Estos hombres Deberían de hacer Ahora este hombre Aquí es esa rama De la iglesia católica Que creen En el cambio climático Y si Sabemos que Él ya también Se está volviendo Viejo Ahora eso No es ningún Problema Con Dios Dios sabe Cómo él Va a resolver Todos esos Problemas Del Clima Global Cuando El milenio Llegue Y cuando Él mueva Este planeta Al lugar Donde debe De estar Pero Él ha puesto Este peso Sobre Los hombros De los hombros Del mundo En este momento Y podemos Ver allí A Samantha Powell Ustedes Saben Como en los Últimos días Durante La administración Obama Ella fue la que No protegió Israel Papel En esa convención En esa convención O lugar Que le llamaron El 2W34 O esa Política Escrita Escrita Y la pusieron En papel La cual Israel Había estado Peleando en contra Por varios años Y ahora Estas dos personas Han sido Restablecidas En sus Puestos Y tenemos Que creer Hermanos Que lo que tenemos Que hacer Ahora que vemos Estas cosas A suceder Que ya están Aquí en la escena Tenemos que creer Hermanos Hay varias cosas Que ya van a venir A la nación De Israel Y para América También Pero tenemos Que entender Que los Estados Unidos De América Van a tener Que recibir Una limpieza De casa Y cuando Usted Saca Dios De la ecuación Y usted Saca Dios De la fotografía Entonces Antes De que Vaya La siguiente Gráfica O fotografía Me gustaría Que fuéramos Hacia el libro De Isaías Versículo 3 Versículo 3 Versículo 3 Quiero mostrarles Lo que sucedió Que cosas sucedieron Hace unos 2700 años Atrás Cuando Israel Cuando Israel No caminó Con Dios Y ellos Empujaron A Dios Fuera de la fotografía Isaías Isaías 3 1 Porque He aquí Que el Señor Jehová De los ejércitos Quita De Jerusalén Y de Judá Al sustentador Y al fuerte Todo sustento De pan Y todo socorro De agua Esto nos da Entender Hermano Nos hace Saber Que cuando Usted Saca a Dios De la fotografía Usted no puede Pedirle Que el bendiga Esta nación La nación Que bendice Israel Será bendecida Y podemos Darnos cuenta Como es que Esa Esa vena De vida De una nación Es la economía Pero esa economía Va a tener que caer El valiente El hombre De guerra El juez El profeta El adivino Y el anciano En inglés Dice el hombre Prudente En lugar de anciano Dice el capitán De cincuenta Y el hombre De respeto El consejero El artífice Excelente Y el Hábil El hábil Orador Hermano Cuando usted Pierde Su lugar Con Dios Usted pierde Esa fuente Dentro de usted Para hablar Lo que Dios Quiere que usted Hable Y cuando usted No camina Con Dios Dios Comienza a remover Esa misma estructura Esas mismas cosas Que sostienen Esas cosas Que sostienen Los fundamentos De una nación Dice Y les pondré Jóvenes En inglés Dice Como bebés Por príncipes Y muchachos Serán sus señores Y el pueblo Será violencia Unos a otros Cada cual Contra su vecino En inglés Dice El niño Se levantará Contra el anciano Y el villano Contra el noble Solamente Les voy a enseñar Una fotografía Para que puedan Entender esto Más claro Ya hablamos De esos Materiales Esas columnas Eso es lo que Mantiene un edificio Que no se derrumbe De la manera Moderna Que hay hoy Si usted quiere Hacer que una estructura Permanezca en pie Esto es Un aparato moderno Que hace que las cosas Se mantengan estables Y lo que Dios Está diciendo aquí Es que Él va a remover Ese aparato Cuando usted Trabaja Con concreto El edificio Tiene que tener Algo Que lo mantenga De pie Y cuando usted Saca a Dios De la fotografía Dios remueve Esa fuente De agua Y de pan Y nos damos Cuenta hermanos Que Cuando dice aquí Que los hijos Los jóvenes Eso no está No se refiere A bebés Eso se refiere A ese mundo A juvenil Miren a esa juventud Del día de hoy Sus cabezas Están Girando Ellos no saben En qué dirección Ir Nos damos cuenta De que sus mentes El día de hoy Están en otro mundo Por eso es que ellos Es que quieren Comenzar A gobernar Quieren comenzar A decir cosas Y a rebelarse Y ninguna generación Anterior a ellos Puede convencerlos Y todo esto Ha llevado Al mundo A cierta condición Y ve Esto se está cumpliendo Así como dice La palabra de Dios Que esos jóvenes Gobernarían Y solamente Hemos comenzado A ver un poco De eso Mire usted A todos esos hombres Que son dueños De todos esos Medios de comunicación Qué edad Tienen ellos Ahora Algunos de ellos Ya están En sus Cerca de los Cuarentas Y al ellos Apretar un Un switch O un botón Hacia arriba O hacia abajo Ellos pueden Cerrar la voz De algún Presidente electo Ahora usted Puede ver Qué tan claro Es Que los jóvenes Estos individuos Que tienen Toda esa Grande tecnología Y esos medios De comunicación Ellos son capaces De gobernar Al mundo Desde otra Desde otro lado Otra avenida Y podemos ver Cómo es que Las elecciones Fueron motivadas Fueron motivadas Por estos Individuos Jóvenes Que son dueños De estas Grandes Compañías De tecnología Y de Servicios De comunicación Y la escritura Ya nos había Hablado Acerca de esto Aún desde Los días De Isaías Y desde Los días De Israel Si ellos No tenían Facebook Ellos no tenían Telegramas O esa aplicación Telegrama De mensajería Que existe hoy Ellos no tenían El internet Ellos no tenían Twitter Ellos no tenían Todas estas cosas Que tenemos hoy Y ahora ellos Tienen Ellos Confirman Si los Hechos O los Dichos Son reales Y solo Dios sabe Que cosas Ellos están Usando Para Decidirse Una palabra Ha sido Revisada Y Confirmada Si un Hecho Ha sido Confirmado Entonces Ellos Pueden Gobernar Una nación O pueden Cerrarla Y yo Le doy Muchas Gracias A Dios Porque La palabra De Dios Nos Había Hablado De esto Dice El pueblo Será Violencia Unos a Otros Con Cada Cual Contra Su Vecino El Joven Se Levantará Contra El Anciano Y El Villano Contra El Noble En lugar De Anciano Dice Hombre Prudente En Inglés Mire Como Todos Esos Hombres Honorables Han Sido Sacados Y Lo Que Han Puesto En Su Lugar Ese Gran Número De Ministros En El Gabinete Que Hace Que Que Son Católicos En Sus Creencias Ahora Yo No Tengo Nada En Contra De Un Individuo Católico Ellos Tienen El Mismo Derecho A La Gracia De Dios Que El Resto De Nosotros Pero Ese Espíritu Que Se Encuentra Detrás De Esa Iglesia Católica Es Otro Espíritu Y Tenemos Que Ir A La Historia Y Leer Todo Lo Que Ese Espíritu Ha Hecho Y Ahora Que Ellos Han Logrado Meter Su Mano En Esa Oficina Más Alta De Los Estados Unidos De América Cómo Es Que Ellos Van A Empezar A Usar Esa Oficina Cómo Ellos Van A Empezar A Usar Esas Grandes Compañías De Tecnología Por eso Es Que Debemos De Pensar Bueno Que Vamos A Hacer Pero Si Continuamos Leyendo Aquí La Biblia Dice Ahí En El En El Versículo 12 Oh Perdón Versículo 10 Decida Al Justo Que Le Irá Bien Porque Comerá De Los Frutos De Sus Manos Y En Medio De Todo Eso Hermano En Medio De Toda Esta Tragedia Dios Allí Insertó Un Solo Un Pequeño Versículo Para Los Hijos De Dios Él Dice Decirle Al Justo Díganles A Los Hijos De Dios Que Les Irá Bien Les Irá Bien Porque Comerán De Los Frutos De Sus Manos En Inglés Dice De Los Frutos De Sus Obras Versículo 12 Los Opresores De Mi Pueblo Son Muchachos No Pequeños Bebés No Niños Pero Opresores Dueños De Grandes Compañías Tecnológicas Allí En El Mundo De Las Noticias O De La Comunicación Ellos No Van A Permitir Que Usted Hable Su Verdadera Voz No Tenga Verdadera Voz Para Que Ellos Lo Escuchen Sino Que Ellos Lo Van A Censurar Los Opresores De Mi Pueblo Son Muchachos Y Mujeres Se Enseñorearon De El Hermanos Los Hijos De Dios Quienes Están Allí En La Categoría De Mujeres Nosotros A Ellas Les Llamamos Reinas Ellas Son Las Reinas Del Hogar Pero Todas Aquellas Que Están Siendo Influenciadas Por El Espíritu Que Se Encuentra Allá Afuera La Biblia Dice Que Ellas Oprimen O Son Opresoras Dice Pueblo Pueblo Mío Los Que Te Guían Esos Son Los Líderes Te Engañan En inglés Dice Causan Te Causan Que Erres Y Tuercen El Curso De Tus Caminos En inglés Dice Destruyen El Curso De Tus Caminos Bueno Y A que Se Refiere Esto El Liderazgo Si tenemos Grandes Líderes En Las Naciones Y En Los Estados Unidos De América Muchos De Ellos Han Guiado Al Pueblo De La Manera Correcta Pero Ahora En Este Tiempo Si Vemos Lo Que Ha Estado Sucediendo Y Con Lo Que Acabo De Leer Ya Sabemos Este Es El Gran Grabinete Católico Más Prominente Que Ha Existido Y Ellos Ya Han Dicho Ya No Es Más Washington Ahora Lo Vamos A Nombrar El Washington Católico Yo Solo Oro Por Esos Soldados Esos Guías De Los Estados Unidos De América Podemos Leer Cómo Ellos Están Siendo Tratados Porque Tenemos Que Entender Ellos Son Los Que Guardan A La Nación Pero Esto Simplemente Nos Muestra Ese Espíritu Que Hay Detrás Ese Es Un Espíritu Sin Escrúpulos Dame Esta Viña Y Cuando No Se Le Entrega Entonces El Espíritu De Jezabel Se Levanta Y Dice No Te Y Ella Va Y Sella Con Eso Con Su Sello De Él Ella Lo Firmó Con Sus Palabras Por Lo Tanto Hijos De Dios Yo Tengo Que Decirles Tenemos Una Palabra Para Los Hijos De Dios En Este Tiempo Dice Y Vestidos De Toda La Armadura De Dios Para Que Podáis Ser Capaces De Resistir Al Diablo En El Día Malo Habiendo Realizado Todo Permanece Y Habiendo Acabado Todo Permanecer Firmes Y Hermanos Ahora Que Estamos Viendo Todo Esto Suceder No 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 Nos Quitemos Nuestra Armadura Sino Que Pongámonos Toda La Armadura Cualquier Cosa Que Venga Nuestro Camino Dios Se Va Encargar De Nosotros Y Dice En las Escrituras El hermano Está Leyendo De Efesios Capítulo 6 Versículo 13 Dice Efesios 6 3 13 Perdón Efesios 6 Versículo 13 Dice Por tanto Toma Toda La Armadura De Dios Dice No Solamente Parte De La Armadura Sino Toda Para Que Podáis Resistir En El Día Malo En Inglés Dice Y Habiendo Hecho Todo Permanecer Firmes Y Nosotros Vamos A Permanecer Firmes Hermanos Porque Somos Hijos De Dios Viviendo En Este Tiempo Y Una Vez Más Les Digo Hermanos Ese Escenario Del Tiempo Final No Es Que Va A Ser Preparado O Alistado Sino Que Ya Ha Sido Puesto Ya Está Listo Y Solamente Ahora Vamos A Empezar A Ver Cómo Eso Va A Empezar A Avanzar Y Esta Nación Cordero Que En Sus Comienzos Fue Una Nación Cristiana Un Cordero Ahora Por un Poco De Tiempo Ha Tomado El Liderazgo Y Detrás De Ella Sin duda Alguna Hay Otro Espíritu Pero Dios La Ha Permitido Que Se Levante Con Un Propósito Así Como Él Levantó Un Rey Durante El Tiempo De José Ve Para Que Ellos Puedan Convertirse En Algo obsoleto Para Que Dios Pueda Venir Y Levanta El Muestre Su Mano El Venga Y Limpie La Casa Esto Va A Suceder En Estos Siguientes Tiempos Y Sabemos Que Eso Tiene Que Suceder Para Que Prepare Este Lugar Para Esa Mujer De Apocalipsis 12 Dice Que Era Un Lugar Preparado Por Dios Para Que Ella Pueda Ser Sustentada Y Mientras Dios Está Haciendo Eso Dios Va A Tener A Su Iglesia Y Dios Va A Tener A Israel Y Dios También A Ellos Los Va A Sustentar Y Les Va A Dar Fortaleza Y Va A Estar Con Ellos Entonces Yo Oro Para Por Cada Hijo E Hija Que Estén Reunidos Donde Quiera Que Ellos Encuentren Que El Señor Los Bendiga Y Que Su Presencia Esté Con Ustedes Aunque El Enemigo Venga En Diferentes Olas Que Estemos Seguros Descansando De Que Esa Águila Volando Esa Cuarta Bestia Aún Está Volando Sobre Su Iglesia Y Le Está Hablando A La Iglesia Del Dios Vivo En Este Tiempo Inclinemos Nuestros Rostros Para Orar Padre Celestial Somos Un Pueblo Agradecido Al Vivir Durante Este Tiempo Señor Y Ahora Que Hemos Visto Todos Estos Eventos Mundiales Que Han Sucedido Y Lo Que Aún Está Sucediendo Nos Damos Cuenta De Que Tú Señor Estás Guiando A Tu Pueblo Estás Ayudándolos Sabemos Que Esos Días Adelante Que Se Aproximan Van A Ser Días Donde Quizás Seamos Esparcidos Señor Días Difíciles Pero Yo Oro Señor Para Que Tú Bendigas A Cada Hijo E Hija Yo Oro Por Aquellos Que Están En Camas De Aflicción Yo Oro Para Que Tú Los Alcances Señor Aún En Este Tiempo Que Tú Los Toques Y Los Hagas Libres De Cualquier Condición Que Ellos Tengan Yo Los Cubro Bajo La Sangre Del Señor Jesucristo Porque Sabemos Que Por Las Llagas De Jesús Hemos Sido Sanados Y Sabemos Dios De Que Tú Vas A Encargarte De Tu Pueblo Tú Vas A Cuidarlos Conforme Ellos Toman Todas Las Precauciones Necesarias Yo Oro Para Que Tus Ángeles Estén A Cada Instante Cuidándolos Dirigiéndolos Y Sacándolos Llevándolos Hacia Adelante Y Te Pido Que Nos Guíes También Señor Nos Cuides Porque Yo Oro En El Precioso Nombre Del Señor Jesucristo Amén Y Amén Que El Señor Los Bendiga Cada Uno De Ustedes El Día De Hoy Amén